El concordato de la Iglesia Católica con, perdón, del Estado Español con el Estado del Vaticano tiene que ser revisado en todas y cada una de sus materias. El concordato en toda su materia de fiscalidad, de educación, de sanidad, de los capellanes en la sanidad pública es muy extenso, son varios acuerdos, pero soy clara. Ahora, me tienen que explicar a ustedes por qué tiene que tener una fiscalidad diferente, un privilegio fiscal la Iglesia Católica en nuestro país. Desde luego no lo compartimos en absoluto y aquí en términos democráticos queda mucho por hacer en nuestro país y lo dice alguien que es respetuosa con las personas que sean creyentes, pero lógicamente al Estado lo que es del Estado y a la religión lo que es de la religión o de las iglesias. Y además no es con una vocación de antinada, si somos muy respetuosos, pero es evidente que por qué tienen un régimen diferente los capellanes en los hospitales públicos, por qué pasan las cosas que pasan en nuestro país. Vamos con un poco de retraso, por eso el 23 de julio nos jugamos a avanzar más.